El torneo donde al margen de Tommy veremos a Almagro, veremos como no al héroe, si no se retira por cansancio David Ferrer, que es el segundo cabeza de serie. También está previsto que juegue aquí pera arriba. Robén Ramírez de Hidalgo, atención porque saca Tommy Robledo, empieza ya el partido del catalán aquí en Bastard. Y con segundo servicio, incomodando ya Filippo Volandri. ¡Qué gran peloteo largo, aguantando bien y además dirigiendo él el juego! Ha habido un momento que salió Respondón con ese último golpe Filippo Volandri. Ese derechazo abierto, pero fíjense la réplica perfecta de Tommy Robledo. Importante ya esa primera buena sensación, a menos lo que trasluce el comportamiento de Tommy Robledo. Aguanta, dirige y además lo hace con agilidad. Fíjense cómo está y dónde está jugando Tommy Robledo en estos primeros puntos del partido. Está dentro, metido totalmente dentro de la pista. Ahí ya marcando un poco la línea y explicándole a Volandri que el que manda aquí o quiere mandar en este partido es el 40-0 para Tommy. Pues en blanco el juego para Tommy Robledo. Ahí va entrando público aquí en esta zona, en esta provincia de la Scania, donde la capital es Malmoa, otra ciudad importante, Helsingborg. Y luego está esta pequeñita zona donde aquí en estas dos semanas de julio es donde hay muchísimos turistas también arrastrados, por supuesto, por la competición tenística, tanto del circuito de la Agüita como este del ATP. Pero aquí la verdad es de las zonas playeras por excelencia desde hace mucho tiempo aquí en Suecia. Bueno, ahora vamos a ver el servicio de este italiano, de Filippo Volandri, nombre que va compaginando los ATPs con Challengers, porque en algunos no entra en las fases previas por ese ranking alto que tiene. Y que tres años después vuelve aquí a este territorio sueco. Ahí está Volandri, después de ganar el primer punto del segundo juego. Ahí, el golpe, ese último golpeo de Tommy se quedó a media altura, muy fácil para esa volea. La ganadora y definitiva de Volandri, que la verdad es que se ha merecido ganar el punto. Han visto qué bien ha movido a partir a raíz de ese revés tan angulado. Ha provocado un esfuerzo doble para Tommy Robledo y luego ha hecho ya lo que ha querido Volandri. No, la dejadita buena y es un buen recurso, una buena táctica. Ya para ir rompiendo el ritmo, para que no se acostumbre a dominar desde la línea de fondo Volandri cuando tiene el servicio. Ha sido otra vez muy inteligente Tommy Robledo. Primer punto, pues ahora para él. 40-15. Ahora se pasó ahí de la línea con este resto Tommy. Repito que va a ser muy comprensible que vaya cometiendo algunos errores. Y muestra momentos del juego irregulares Tommy Robledo por esa falta de competición que lleva prácticamente desde abril allí en Monte Carlo. Buen pase. Estaba acorralado Volandri. Qué bonito ese passing de derecha paralelo le da el triunfo parcial en este juego. Por lo tanto, el igual es 1-1. Muy bonito el passing. Pero una cosa positiva, una lectura positiva de la actitud de Tommy en este punto final es que no tuvo miedo a atacar, a ser agresivo. Y apareció por la red, cosa que tampoco es muy habitual en él y menos sobre tierra batida. Pero él tiene que ir probando y comprobando cómo se encuentra Volandri también. Habíamos visto que no se le encogió el brazo al italiano, nacido en Livorno y residente en Florencia y que nació hace 30 años. Es un año mayor que Tommy. La fechina. Antes falló con el revés. Ahora con el drive. Nada, 30. ¡Vol! 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 La diferencia de ubicación donde se encuentra jugando ahora con su servicio Tommy Robredor. ¿Se acuerdan del primer juego? Les decía que prácticamente estaba siempre dentro del campo. Ahora, contrario. Está siempre un par de metros por la línea de fondo. Por detrás, nada. 40. Fíjense si se le complica al tenista español. Triple break point en contra. Ahora. ¡Vol! 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 Gracias.